Joder, con el esqueleto Ya, ¿estás listo? Vente para acá anda Joder, que me he atacado el agua No pasa nada, vente para acá No, no Pío Hola Hola ¿Ya estamos en directo? Si Bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos, me voy a hacer una mesa de crafteo A ver ¿Te la hago yo o tú te la haces? Te la hago yo Venga, yo voy a coger madera, ¿vale? Vale Yo ya la tengo hecha ya ¿En serio? Si ¿Dónde está? Aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba Mira a ver Se queda una cueva Uy, ten cuidado ¿En dónde? Mira, súmate ¡La rabín! Ten cuidado Voy a hacer shift Y voy a ver No, 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 espérate A ver esta va a caer, espérate Vamos primero, vamos a poner Vamos a hacer una mesa de crafteo Vamos a hacer herramienta, ¿vale? Y ahora bajamos, ¿vale? Madre mía Ven, mírame ¡Qué rabín! ¿A qué dijo la mesa de crafteo? Vale Yo tengo otra ¿Cree que...? Si que... Si que la puedo hacer una casa de mesa de crafteo A ver... Mira, sale un sistema para bajar fácilmente, ¿vale? Tío ¡Ah! ¡Ya! ¡Ahí se me pone! ¡Ahí encontré una cueva! Sí Con tatu carbón Bueno, pero vamos a bajar No, no quiero bajar aquí abajo No, que si no caigo y me muero No, porque he puesto un sistema para poder bajar ¿Te has puesto agua? Agua, claro Agua de bajar, ¿viste? El agüito para poder bajar por ahí Bien, pero no te vas a tirar por aquí No, no te vas a tirar por aquí Bájate por aquí ¿Te tiro? No, por aquí, bájate por la cascada Bien ¿Por dónde? Por aquí, subete aquí, ven Por aquí, bájate por aquí, mira Como yo, mira Cuidado Yo me hago... Yo me hago waterdrop Vamos a waterdrop Vale, no Me bajo por aquí ¡Ay! Pero, hombre No Pues no me ha hecho caso de tirar por el agua Uy Ay, es que... Me he confundido Que yo creía que estaba aquí Es que no, hombre Anda, anda ¿Tú sabes subir por el agua o te hago bajo una cadera? Es que... No sé Pues, vale Subo con el agua Pues, vale, es fácil, es pulsando espacio Lo menos voy a subir el camino, ¿vale? ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Un esqueleto! ¡Hay un esqueleto! ¡Uy, un esqueleto! ¡Uy! 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 ¡Que está abajo! ¡Que está abajo! ¡Que está abajo! ¡Joder, me ha matado! ¿Dónde está? ¡Para aquí, en la mina! Voy para allá, espérate, espérate, tranquilo ¡Aparecer! ¡Uy! 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 ¡Y algo que lo mato! ¡Este tío es inútil! ¡Este! ¡Joder! ¡Con el esqueleto! ¡Ya hemos estado visto! ¡Ya! ¡Vamos, vale! ¡Vente para acá! ¡Anda! ¡Joder! ¡Que me he atacado el agua! ¡No pasa nada! ¡Vente para acá! ¡No! ¡No! ¡Pero ya he recuperado una cuanta vida! ¡Pero cómo te lo he apañado para caerte! ¡Pues yo qué! ¡Pues yo creía que había! ¡Voy a separar esto del agua! ¡Anda! ¡Coge el otro! ¡Que nos vamos para arriba! ¡Anda! ¡Vaya como subo! ¡Cuidado que ha pulsado el salto! ¡Déjalo pulsado! ¡Vale! ¡A ver! ¡Ves! ¡Uy! ¡Y dale espalda! ¡Pues ya! ¡Ya! ¡Ya está arriba! ¡No pasa nada! ¡Ya está arriba! ¡Que rápido ha subido! ¡Si! ¡Mira que sitio más chulo! ¡Paseando una casica! ¡Uy! ¡La tortuga! ¡Tortuguita! ¡La tortuguita! ¡¿Has visto? ¡La tortuga! ¡A ver! ¡Vamos a ver si tiene un hueco! ¡No la mate! ¡No la mate! ¡Eh! ¡Vale! ¡No tienen hueco! ¡Que son buenas! ¡Voy a coger un poco de caña de azúcar! ¡Pero que pequeña! ¡A ver! ¡Que ahora mismo tranquilo hombre! ¡Tú como... ¡Tú como eres ingeniero aeronáutico! ¿No? ¿No eres lo que eres? ¡Si! ¡Si! ¡Ve! ¡Loco! ¡Ve ahí enfrente! ¡Ve a donde vienen todos zombies! ¡Me voy a matar zombies! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mátalo! ¡Mátalo tú! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¿Qué? ¡El baby zombie! ¡Monte una gallina! ¿Dónde? ¡Nah! ¡Que solo el baby zombie! ¡Eso es lo que corre! ¡Te mata de una! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Aquí no te va para acá! ¡Que ni te lo crees! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Voy a morir! ¿Para que tira la espada? Es que me confundo de eso... Juan, ¿dónde está mi espada? ¡Ah! ¡Aquí la tengo! ¡Esperate! ¿Dónde? Y yo me confundo... A ver... ¿La hacemos ahora? Pues... Y otra vez tiro la espada... ¿Para que la tira, loco? No sé por qué... Acabo de encontrar Juan un pozo giganteco... A ver... Sigue bajando... Sigue bajando para abajo... Mira... ¡No te vayas a caer! ¡Que tú te caes! Mira... A ver... Espera... Espera... ¡Un zombie! Y un creep, eh... Y un creep, eh... Y un creep, eh... ¡Vente, vente, vente! ¿Qué pilota, qué pilota, qué pilota, qué pilota, qué pilota? ¡Vente, qué pilota, vente, qué pilota! ¡Vente, qué... Juan, qué pilota el creep, vente pa'cá! ¿Eh? Quiero que explote... Y pues te la te mata, tonto... Que el zombie no puede... Venir... ¡Habito! ¡Vente pa'cá! ¡Para el zombie! Pa'cá lo suicida... Mejor era que busquemos una mina desabandonada... ¿Y esto qué es? Porque allí hay más cofres... ¡Claro! Y... ¡Maraña! Es verdad... Eh... Me habéis dicho que te pueden matar a ti... ¿Por qué a mí no? Es que yo un día en Minecraft... Reformé toda la mina... Sí... Abandonada... Y era... No me pongo mal de danos... Y todo... Estás muy loco, eh... ¿Eh? No me pongo mal de danos... No me pongo mal de danos... No, no... Yo creo que era así... ¡Sii! ¿Qué ha hecho? A ver... Dímelo... ¿Qué ha hecho? Un mechero... Sí va a hacer un mechero... A ver si va... A ver si va a prender fuego a la casa... No... Eso es para el portal Nether... ¿Quieren una... Una tijera? No, sí... ¿Cómo es quitar a las ovejas o matarlas o lo que sea? ¿Y por qué va a matar a las ovejas? ¡Para tener una cama! Pero las ovejas pueden quitarle la lana sin tener que matarlas, ¿tú sabías eso? Pero necesitamos comida. Ahí no está. A que todo eso no lo sabía. Claro, ¿sabes cómo pilla comida fácilmente y que sea infinita? ¿Cómo? Con el trigo. Ya lo sé. Si no vamos a picar nada. A ver, pues ese es el tema. Vete, vete, vete. Ya voy yo, ya voy yo. Toma, toma. Toma. Coño, pues sí que quita vida. El Mario lo parió. No me ha cojo la cosa, vale. Que voy para allá. Vete, 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 vete. Que había dos caletos. Se lo he matado. Vete, juega para la casa. Mamma mía. ¿Qué? Que me ha matado el zombi. Anda, mátalo. Coge mi cosa. ¿Qué? Por eso. A ver si no está. Ya para afuera y coge tú las cosas que están ahí. Mira. ¡Adiós! ¿Qué? Madre mía. ¿Dónde está? Estoy. Corre. Rápido, coge las cosas que se van. Voy. ¡Corre que te sigue un creeper! ¡Corre! ¿En dónde me sigue? ¡Sigue, sigue! ¡Sigue un creeper! ¡Corre! ¡Vete para acá! ¡Sigue para adelante! ¡Sigue para adelante! ¡Sigue para adelante! ¡Ya lo muerto yo! ¡Sigue para adelante! Ahora, coge mi... ¡Está muerto! ¡Se va a matar! Toma tu cosa. Ven, ven, vente para acá. ¡Vente para acá! ¡Uh! ¿Para qué vale la... La... ¿El qué? La larga. Esa la funde ahí. Puede hacer como... Una cosa que es un regalo. Ah, sí. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Para que me mata! Te da un susto. Me ha quitado mucho de vida, ¿sabes, loco? A ver, ¿cuántas? Pues toda la vida. Me ha dejado comido corazón. ¡Ups! ¡Sí! ¡Ups! Ahí está quedada. Me voy a poner diamante. Voy a ir contigo... ¡Ah! ¡Vente! ¿Qué vamos a hacer? ¿El truco del amendruco? ¿Sabes cuál es el truco del amendruco? Uy, espérate, espérate. Esto es muy oscuro. Nooo, espérate. ¡Es un cubo de agua! Vamos a tirarlo mejor... 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 Aquí, donde estoy yo. Ahí, ahí. ¡Uh! Pero ya que pone la antorcha. Mira, ya bajo yo. ¿Bajo yo? Baja. ¡Uh! ¡Madre mía! Pero... Pero como otra paña. Mira... Me da mal que te he puesto un cubo, ¿sabes? ¡Uh! Nos baja mucho, Juan. ¿Dónde? ¡Ahí está! ¡Wow! Aquí puedes buscar diamante, eh. Aquí cuando hay lava, cuando hay diamante. Ya. ah, de verdad, claro. No hace falta... no hace falta diamante para poder picar la obsidiana. Sí, oye. A ver... ¿Cómo se puede...? Ayuda. ¡Corre! 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 ¡Dale! ¡Uy! ¡Más nomás! ¡Ay! ¡Yo estoy fatal de vida! A ver, estamos en el 12, ¿no? Vamos a bajar un par de puntos más. Espérate, yo voy primero. Te voy a enseñar un grupo a pillar de amante. ¿Y por qué no haces trampa? ¿Por qué no usa el F5? ¿F5? Sí, el F5 se que es. A verme la cara. Mira, a ver. Mira, esto es el truco para pillar de amante. No, el F5 sabe qué es. No, aquí no hay truco. Es como un sistema. Es que lo que hace, que puede. Pero eso lo tienen puesto la gente... Pero Juan, eso lo tienen puesto la gente que usa trampa. Yo no juego con trampa. ¿Y jugar con trampa te ha divertido? Eso se llama un hacker. Eh, a hacker. ¿A ti te gusta jugar con trampa? Yo he visto vídeos de eso. Pues eso nos mola. Juan. 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 ¿Qué? Pica un poquito hacia abajo. ¿Por qué? Para que te baje un poquito, que estamos en la 12. Y hay que bajarse un poquito al día, por lo menos. Pero así no puedo. Ya está, ya está. Ya está. ¡Ya maté! ¿En serio? A ver. ¿Qué te ha dicho? Vaya como nunca más acaso. ¿Cuánto? Ah, no, pícalo. Dame y subo. ¡Ay, dos! Pica, pica. Y te hago un pico de... ¡Tres, tres! ¡Ratón! Coge, sigue picando diamante, damos. Y hago un pico de diamante para coger. Sí, Diana, ¿qué hará? ¡Oh, más diamante! ¡Ten cuidado! ¡Madre mía! ¡Ten cuidado para que se va a ver lava! ¡Dame el lado! ¡Oh, no, da! ¡Dámelo, ven! ¡Dame diamante! ¡No, es mío! ¡Que voy a hacerte un pico de diamante! ¡Dame diamante! ¡Claro! ¡Espera! ¡Tengo cinco diamantes! ¡A ver, lo cojo! ¡Ten cuidado! Si hay lava, no pique. Yo estoy oyendo lava, ten cuidado. Vale, nunca pique debajo tuya. Vale, Juan. ¿No me empuje? ¡No, ya vengo! Vale. ¿Y si me encuentro monstruo? No, te vas a encontrar monstruo. Si yo a mi casa voy a tardar muy poquito, ¿vale? Vale. Ya vengo. ¡Eh, Día! ¡Ay, Día! ¡Qué bien, bien! Ya he llegado a la casa, ¿vale? ¡Oh, el árbol! Se ha puesto grande el árbol. Que tú has plantado antes. Mira, que no podemos ni entrar. Dentro de la casa. ¡Uh! ¡Al lava! ¿Por dónde? ¡Ah, por aquí! ¡Cailaba! Pero muy poca. Ya voy. Es que necesitamos oro para los pilin, porque si nos ataca. ¿Para qué el oro? ¿Para qué? Porque si no tenemos oro, casco, armadura o algo. Algo de oro. Algunas partes de oro. Como un casco, una perchera o algo. Que los pilin da cara si no tiene oro. ¿Y qué son los pilin? Pues son... Uno normal. Que vende si le echa oro. ¿Ah, sí? Yo soy un galevito. ¿Estás seguro que te...? Tú lo echa y te intercambia. ¡Ah! Pero... Tú le echas y este es la cosa. ¿Para eso del Minecraft o es de un modo de Minecraft? No, eso es del Minecraft. Eso no es más. Eso es lo que alinearon. Vámonos, parido. ¿Qué es eso? ¡Ay, lo siento! Lo siento. ¿Pero qué ha hecho, Juan? Estoy haciendo así, no me cuenta. Pero... Le eché, me ha dado... Y se pone a llorar. ¡Ven! ¡Anda, hazlo aquí, aquí, hazlo! Aquí, ven, aquí, aquí, ven. ¿En dónde? Aquí. Ya tengamos espacio para salir corriendo, ¿no? Dale, dale con el mechero. ¡Garón! Dale al porta ya. Y lo enciendes. ¡Adiós! ¡Que tengo una vida! Pero ven para acá. Vámonos para la casa, ven. ¡Vamos para la casa! ¡Vente para acá! ¡Corre! ¡Vente para acá! Tú, deja mi... Que te... En donde... ¡Uy, Dios! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Ay! ¿Qué te ha matado? ¡Ya me he muerto! Pero, Juan, ¿para qué le da? ¿Para qué le da? Vamos a ver, ¿dónde está tú? Anda, mata al zombi. Pero si no se le da al zombi. ¿Dónde ha muerto, Juan? Pero, Juan, pero aparece, hijo mío. ¡Dónde está el árbol! Juan, pero aparece, ¿eh? ¡Adiós! ¡Oh! He sido víctima. Vamos corriendo, vamos corriendo. Anda. ¿Y mis cosas? No sé. ¿Y la mía? ¡Joder! Han desaparecido. ¡Corre, corre, corre! ¡Vete, vete ahí! ¡Pero corre! ¡Que no puedo dar contigo ahí! ¡Juan, vete para casa! ¡Juan! ¡Tú, pido! ¡Pero, Juan, vete para la casa, hijo mío! ¡Ya le he matado! ¡Mete dentro de la casa! ¡Ya te he metido! ¡Será la puerta! ¡Anda! ¡Ya voy yo! ¡Juan, ni tengo nada! ¡Juan! ¡Juan! ¡Juan, entonces sal tú! ¡Va por ahí, vamos! ¡Vamos, sal! ¡Vamos, Belén! ¡Sal tú para afuera! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No, sal tú! ¿Me has matado en serio? ¡Ale, tú no te vas a por matarme! ¡Tú ve lo que me has hecho! ¡Eh! ¡Es para allá! ¡Lo siento, lo siento! ¡Que te iban a mi ídice! ¡Tu ídice, amigo! ¡Nada! ¡Por matarme! ¿La alga seca se come? ¿El qué? ¿La alga seca se come? ¡Sí, la alga seca se come! ¡Ah, no lo sabía yo! ¡Hala! ¡He mirado el bioma azul! ¡Hostia, qué guapo! ¡Es que yo digo, yo vengo sin bajar nada! ¡Hostia, qué chulo colega, qué guapo! No sé, yo me conozco todos los idiomas de esto Yo me conozco tú Yo no, yo llevo sin jugar al Minecraft montón ¡Qué chulo! ¿Y esto qué es? ¡Ah! Eso es como hoja Lo que es de barriga es distorsionada ¡Qué chulo, ¿no? ¡Madira! Mira, esto es madira Está yo distorsionado ¡Oh, qué chulo, Juan, el nede! ¿Qué? ¡Qué chulo, el nede! ¡Eh, mira, encontré el cuarzo! ¡Ojalá, yo también! Espere ¡No, he encontrado! ¡No, es oro! ¿Entonces el oro que está aquí abajo, el oro ahora? Sí, hay oro ¡Oh, y champiñones! ¿Dónde está? Me he perdido, aquí abajo estoy ¿Dónde? Abajo No me voy a picar Pues yo no te veo Mira detrás de la puerta Vale, detrás Pues yo no te veo No me voy a picar ¿En serio? Ah, aquí abajo está Sí Pues yo no te veía Qué chulo, el nede, ¿no, Juan? Aquí quitamos todos los árboles Y nos hacemos una casa Aquí se encuentra mucho Enderman ¡Oh! ¿Qué? Qué chulada Ten cuidado, te va a caer Ah, joder Con los gás No lo oyes, yo lo estoy viendo ¡Beeh, beeh! Mira si lo veo Es que lo odio a los gás Esta le da con una bola de fuego Con... Le hace... Le da con la espada Se la devuelve ¿Dónde estás tú? Ya, oye ¿Y dónde estás tú? Pues al lado del portátor Sigue, sigue... Oh, mira, estoy viendo un Enderman Mejor que te haga una barca ¿Y para qué una barca? Porque así no sienta Se queda bugueado Joder, macho Joder, macho Joder, macho Tú sí que sabes Sí Oye, oye Oye, y digo yo ¿Qué? Eh... Sigue habiendo fortaleza aquí Se me ha roto el pico Pues habrá que irnos para atrás Y ha sido un pico No, ya tengo un hacha ¿Qué te gusta más? ¿El nether o la parte de arriba? O el nether Pero en el nether no hay diamantes ¿El qué? En el nether no hay diamantes, Juan Pero a mí me gusta el nether Ah... ¿Sabes a mí qué me gusta, Juan? ¿Pero qué te gusta? Y la tortilla de patata Si allí no existe la tortilla de patata ¿Cómo que no? No Pues habrá que inventarla Esto es un mod Lo de la tortilla de patata Pues voy a hacer un mod Que parece tortilla de patata Sé que los mod Lo hacen los creadores Oye, ¿qué pasa? Yo también creo ser creador Pero tú eres gamer Youtuber Yo sí, de todo Pues yo creo que no ¿Cómo que no? ¿Duda de mí? ¿Para qué has cogido la lava? No, por... ¿Que me quedas trolea? Sí No, para el netherman Vámonos, Juan Vale Espérame Vamos Oye Espérate Vamos a ir por aquí Vamos Vale, sí Corre, que hay de noche Corre ¿Pero qué haces? ¿Pero Juan, hijo mío? Ya Ya Para eso Mamá mía De mi alma Y de mi santo corazón Estúpido esqueleto ¿Nos has quitado la lava? No puedo quitar la lava Me has bugueado Guapo ¡Chau! Come and get'r W Come and get'r ¡Suscríbete!